Recuerdos 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 Mis sueños Que se apagaron Con el sol Sin nadie Sin nada Que me ilumine El corazón Solo quiero ver La noche pasar y hacer oscuridad Y arrancar el infierno Solo quiero en tu mirada acabar Ser la luz del tiempo Déjame gritar No voy a matar No voy a matar Voy a comenzar Llegar hasta el final No voy a morir No voy a llorar No voy a llegar Y comenzar Y hasta el final Que nada Ya nos puede pasar Y ya 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 Déjame gritar No hay buen deseo No hay nada más No importa ya No voy a besar No voy a olvidar Quiero llegar hasta el final No voy a olvidar No voy a olvidar No voy a olvidar Puedo cantar Y ir hasta el final Y nada ya nos puede alcanzar No voy a olvidar No voy a olvidar Y nada ya nos puede alcanzar